del Consejo Deliberante Diana Verdún y el amigo jefe de la Zonal de Vialidad que también está esta mañana junto con Luis Luis me acercaste a la mesa también está hablando de fútbol pero vamos a cambiar la temática para esto que venía siendo muy esperado y que por supuesto como nosotros lo hemos dicho en reiteradas oportunidades que todo lleva su tiempo y a veces somos un poco ansiosos pero bueno, esto tiene su continuidad y por supuesto en la absoluta ratificación del compromiso desde nuestro gobernador como así también de la Presidente de la República que y tal lo ha manifestado el gobernador en el mes de mayo seguramente va a estar inaugurando un nuevo tramo de la Autovía 14 y antes de fin de año hará lo propio en nuestra zona hoy con esta obra importante no solo para Chajarí esta es una obra importante para la región no solo por ser el acceso a nuestra ciudad sino que también para en el futuro la gente de Villa Rosario, de Santa Ana cuando también estén las tres hermanas con una ampliación de obra repavimentada la gente de Villa Rosario, de Santa Ana podrá también salir por las tres hermanas y luego por la avenida Doctor Casillas así que simplemente agradecer la presencia de ustedes ratificar este compromiso de la continuidad absolutamente de todas las obras todo lleva su tiempo pero en Argentina desde el 25 de mayo de 2003 a la fecha siempre se ha cumplido con la palabra empeñada en la provincia de Entre Ríos llevamos cuatro años y medio con este compromiso y que hoy lo podemos ver no solo en Chajarí lo podemos ver en toda la provincia de Entre Ríos con innumerables obras que se siguen concretando muy lejos de lo que algunos decían en algún momento por ejemplo con la autopista de la 18 y vemos las máquinas trabajando lo seguimos viendo en toda la provincia así que bueno, gracias por estar gracias por esta hermosa noticia no solo como presidente municipal sino que para toda la comunidad de Chajarí para la región